La pandemia y la coyuntura nacional han significado aún más un gran reto en materia laboral para los jóvenes del país. Esta situación provocó que estudiantes, docentes y graduados de la Universidad del Magdalena, así como empresarios y analistas, se reunieran de manera virtual en el conversatorio denominado El Empleo Juvenil en Colombia para abordar los desafíos y las oportunidades en un contexto de crisis. Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones del mundo más afectadas en el marco de la pandemia, especialmente por la pérdida de horas de trabajo. Esto se resume en que solo en 2020 se han perdido unos 26 millones de empleos en Latinoamérica. La Universidad del Magdalena ha liderado diferentes iniciativas y estrategias, no solamente con la Asociación Estudiantil de Mujeres, sino con otros colectivos y otras asociaciones estudiantiles, en las cuales se ha visto ese trabajo para disminuir esa tasa de desempleo en la mujer o en la mujer joven o en Magdalena. Hemos visto diferentes iniciativas desde el bienestar universitario, como lo es la iniciativa Madres Cabeza de Hogar, iniciativas de emprendimiento. Las crisis son las que derivan las mayores innovaciones. Entonces, donde hay crisis es donde los emprendedores o los innovadores sacan sus verdaderas soluciones. Si todo estuviera bien, fuera difícil emprender. Ahí es donde los emprendedores pueden innovar y pueden solucionar problemas. Con orientar a los estudiantes, no solo a salir a buscar empleo, sino en la medida de las posibilidades, ser agentes generadores de empleo. Emprendimientos les va a permitir no solo emplearse, sino también emplear a otras personas y dinamizar el mercado. Y por supuesto, abrirse campo en este mercado laboral que es tan difícil en nuestro país. En este evento de reflexión, organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, quedaron planteadas las principales ideas para emprender acciones de política pública que fomenten el empleo juvenil y proyecten un mejor futuro laboral. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.